Música Los madrileños, siempre que son convocados a cualquier iniciativa de apoyo y de colaboración con los demás, responden de una manera extraordinaria y yo lo que les invito a que este año, una vez más en este periodo que va desde el 15 de diciembre hasta el día 4 de enero, para que podamos llegar a todos y cada uno de esos mayores que ven en el Día de Reyes una ilusión cada año de recibir también un regalo que en definitiva es que se sigue contando con ello. Todos tenemos la responsabilidad de devolverles ese esfuerzo y esa tarea que han realizado a lo largo de todos estos años para la Comunidad de Madrid el compromiso con nuestros mayores es una prioridad, tenemos una población mayor muy importante, estamos casi cerca del millón de mayores, un 15% de nuestra población es mayor de edad y por lo tanto es una parte muy importante de la sociedad a la que nosotros dedicamos un gran esfuerzo. Creo que el esfuerzo que estamos haciendo a través del apoyo a los más necesitados con la renta mínima e inserción, que la hemos hecho crecer este año más de un 50% para ayudar a los más necesitados, esas más de 30.000 plazas que tenemos para mayores en nuestra red de residencias de la Comunidad de Madrid y ese esfuerzo sostenido que hacemos en atención a todos ellos son buena muestra de ese compromiso. Gracias.